que nos comente en relación a esta idea del gobernador del gobierno provincial, digamos, de reflotar el proyecto del laboratorio público, laboratorio estatal. Hola, ministro, desde Línea Editorial lo saludamos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos interesaba ver si usted nos podía ampliar un poco la información en relación a este tema. Pero, ¿cómo no? En realidad es una idea que surge por el año 2002. En el gobierno de Roberto Iglesias, el ingeniero Roberto Iglesias y el intendente Ernesto Sanz, de San Rafael. En ese momento se elabora un acuerdo entre lo que es provincia y la intendencia de instalar un laboratorio de productos médicos genéricos en San Rafael. Para esto el municipio aporta un espacio y lo que se compromete a la provincia es a la compra de equipamientos y capacitación del personal para ponerla en marcha. Eso se firma el acuerdo en el 2002. Para el 2004, 2005, aproximadamente ya se llevan adelante compras de equipamientos para fraccionamiento y manejo adecuado de todo lo que vendría a ser la parte de sólidos y semisólidos en el tema de medicamentos. Esto se detiene, aparentemente, por el año 2006, porque cambia todo lo que vendría a ser la normativa del ANMAT y hace que la provincia tenga que reevaluar el proyecto y adaptarlo para que pueda ser habilitado por el ANMAT. Bueno, los sucesivos, aparentemente, acontecimientos del momento hasta ahora no hizo que se pusiera foco y se pudiera terminar el proyecto. Nosotros, a poco de andar, dentro de lo que eran las evaluaciones necesarias para contemplar en la provincia, el señor gobernador, atendiendo a que esto debía tratar de solucionarse de una manera u otra, porque tenemos equipamientos que están embalados y guardados en un sitio, y, bueno, nos pusimos a evaluar el tema. Llevamos este proyecto para ser presentado al Ministerio de Salud Pública de la Nación. Esto, en ese momento, bueno, no pudimos concretar la reunión con el señor ministro, porque coincidió con el día del desastre ferroviario de 11, pero pudimos ponernos en contacto con el viceministro, el doctor Eduardo Bustos Villar, y, por supuesto, nos dio un ok para reflotar el tema de laboratorios, en la medida que pudiéramos complementar la producción de medicamentos junto a otros laboratorios, como laboratorios puntanos, por ejemplo, o laboratorios de Rosario de Santa Fe. Bien. Ministro, ¿qué beneficios le traería a la provincia este laboratorio? En realidad, nosotros lo que apuntamos es a racionalizar el costo de medicamentos sobre lo que se denominan medicamentos esenciales. En medicamentos esenciales estamos hablando de lo que actualmente produce laboratorios puntanos, como antibióticos, antiinflamatorios, tranquilizantes, tranquilizantes del tipo de los ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos para la diabetes como los hipoglucemiantes, antiarrítmicos, medicamentos vasodilatadores, en fin, hay una serie de productos que ya los elabora, laboratorios puntanos, y la idea es ver si nosotros podemos complementar dentro de lo que es los medicamentos, por capítulo, antiinflamatorios, antibióticos y demás, complementarlos los mismos. O sea, no crear los mismos, no fraccionar los mismos medicamentos, sino complementarlos, que no hacen ellos ver la posibilidad de elaborarlos nosotros. Y de esta manera, por supuesto, no solamente cubrir algunas de las necesidades que tenemos en la provincia, sino, si esto realmente nos lo permite la producción, proveer a otras provincias de la región, como puede ser San Juan, establecer una especie de canje de medicamentos con San Luis, o con La Rioja, Neuquén. Ese es más o menos el objetivo. Ministro, siguiendo su línea de razonamiento, no sé si estará de acuerdo conmigo, creo que la coyuntura es muy favorable a este tipo de proyectos, porque en el orden nacional, por lo menos por lo que uno ha leído periodísticamente, la industria del medicamento en la Argentina está atravesando por una muy buena etapa, es decir, se ha incrementado mucho la producción, inclusive las exportaciones, se han sustituido algunas importaciones, inclusive el gobierno nacional quiere que los laboratorios extranjeros, muy poderosos que están asentados desde hace muchos años en la Argentina, importen menos, sobre todo en materia de drogas. Creo que hay líneas de crédito del gobierno de la nación para favorecer a laboratorios, muchas veces privados. Y usted, si bien ha hecho mención, particularmente a dos muy buenas realizaciones que hay en San Luis, y en la provincia de Santa Fe, me parece que Mendoza podría encajar muy bien en esta coyuntura, no sé si lo ve de esa manera. Igual, coincidimos con esta mirada, esto ha sido parte del análisis que hemos llevado adelante con el señor gobernador, lo que estamos haciendo desde la subsecretaría de planificación examinando absolutamente todas las características o las variables que requiere establecer un laboratorio de calidad. Para esto, por ejemplo, yo ya me puse en contacto con el señor rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Arturo Somoza, porque la intención es que la provincia ponga en marcha este laboratorio y que el control de calidad del mismo lo realice la universidad. De esta manera se garantiza que en el tiempo la calidad sea chequeada, sostenida, garantizada, independientemente de lo que pueda suceder desde el punto de vista político. Esa es una forma también de garantizar responsablemente el control de calidad que debería tener este tipo de elaboración. Fundamentalmente, el tema de medicamentos usted sabe que es altamente sensible. Se ve con muy buenos ojos de Nación. Tan es así que, hoy por hoy, tenemos planificada para la semana próxima, para si todo sale bien, para el día miércoles o jueves, una reunión con autoridades de Nación, desde el punto de vista del plan Remediar, que es un programa federal de provisión de medicamentos de forma gratuita, para pacientes sin obra social, mayores de 6 años, y que, por supuesto, se lleva adelante a través de los centros periféricos de atención, como los centros de salud. Y en este tema de la provisión de medicamentos, laboratorios puntanos, los laboratorios de Santa Fe, colaboran vendiéndole medicamentos al programa federal. Es decir que participan no solamente de la provisión de los medicamentos para su provincia, bajando los costos, los costos relacionados a la compra de los mismos, sino que participan en un programa federal con la provisión a otras provincias que tendrían dificultades en establecer la elaboración. Bueno, Ministro, para ir finalizando, y agradecerles desde ya la comunicación telefónica, a ver, una pregunta más de mi compañera. Sí, la última de mi parte, Ministro. A medida que avanza el modelo, se encuentra siempre con un marco regulatorio que viene de otras épocas, y que verdaderamente impide un desarrollo genuino. En este momento recuerdo lo que le costó al país la ley Oñatibia, ya por mediados de la década del 60, precisamente para tener una sólida industria nacional de los medicamentos, que es una industria que da mucho trabajo, mucho valor agregado. La pregunta es la siguiente, ahora que se está tratando de modificar la carta orgánica del Banco Central. ¿El marco regulatorio, la legislación, favorece este desarrollo actual de la industria de medicamentos en la Argentina, o habría que modificar algunas cosas? No, siempre hay, siempre hay que modificar algo, pero en este momento le diría que estamos teniendo, y usted lo sabe, laboratorios puntanos tienen un desarrollo realmente importante, y estos dos laboratorios que yo les mencioné, hay más laboratorios, le diría que hay un número importante en cada una de las provincias, lo que pasa es que algunos de ellos solamente proveen descansa cantidad para su provincia, pero estos dos que yo mencioné, específicamente los de Santa Fe y San Luis, producen una cantidad que no solamente satisfacen su necesidad, sino que ponen en la red. En este momento hay viento a favor, Nación favorece este tipo de emprendimientos por la provincia. Gracias. 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 Gracias.